...y buenos días a los venezolanos y a las venezolanas que nos escuchan. Hace aproximadamente una hora en la ciudad de Valencia, una aeronave de siglas N-119FD, el líder jet 60, procedente del aeropuerto Caracas, con dirección al aeropuerto de Valencia, en el momento que procedía a la aproximación hacia el aeropuerto, se estrelló en el sector Parque Valencia, sobre una vivienda, afectó una casa y afectó también parte de un edificio, en el momento que se está aproximando hacia la pista, más o menos a tres kilómetros de la pista. Hasta ahorita se tiene datos ciertos de que falleció el piloto, el capitán Luis Alfredo Maldonado y el copiloto, que es el capitán Rodolfo Enrique Vilena Díaz. Ambos fallecieron en el accidente y están ahorita las comisiones de bomberos, están la protección civil y los cuerpos de seguridad en el sitio, indagando, revisando y controlando el fuego que hubo en un momento, asegurando el sitio con el tema del gas, la electricidad, para determinar si hubo otras afectaciones humanas en el lugar. Hasta este momento no se han conseguido otras personas afectadas, lo que sí se han observado daños sobre una casa, sobre un edificio, un estacionamiento, donde más o menos seis vehículos se observan afectados por el impacto del avión que se estrelló. Bien, teníamos entonces el reporte del Ministro para Relaciones Interiores y Justicia con respecto a este accidente que ocurrió en horas de la mañana del día de hoy en el estado Carabobo. El piloto y el copiloto de la aeronave fallecieron, lamentablemente, seis vehículos destruidos por este accidente y precisamente nos reportaba que aún no se han registrado más víctimas fatales de este accidente. De esta manera llegamos al final de este avance. Gracias por estar.